¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gondia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos en el tercer episodio del Robat Tu Valencia. Y bueno, en el último episodio nos quedamos a un puntito, a un puntito de ganar el título de esta división, de esta décima división. Así que hoy vamos a intentar ya conseguir el título y a ver si conseguimos las moneditas. Ojo, tenemos aquí a Fram y Alba lesionado, lo cambiamos. Y a ver si conseguimos las moneditas y fichamos al próximo fichaje de plata del Valencia y ya vamos completando el equipito de plata. Así que venga. Y aquí estamos, hemos encontrado rival a ver que nos trae. Ojo, David Villa delantero centro, que crack. Y el resto bastante flojillo, ¿no? Tiene ahí tres oros junto con Villa y lo demás todo bronce. Yo creo que podemos ganar este partido. Lo único malo es que nuestros jugadores no tienen mucha forma física, pero son unos cracks. Así que... No puede ser. No, 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 no. Primera llegada a portería y nos mete en gol. Es que... No lo entiendo. Minuto cuatro. Pero si es que tampoco me ha hecho nada el chaval. O sea... Impresionante. Empezamos perdiendo este capítulo. Uno a cero. Nos mete... Villa. Mi ídolo Villa. Pero... ¿Cómo se ha ido de ese? Y penalti. Y pita penalti. Esto es increíble, joder. Esto es increíble. Pero ¿cómo se puede ir de todos? El... Lo tirará con Villa, ¿no? Digo yo. No. 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 Y nos mete en el dos a cero. Minuto treinta y cinco. Minuto treinta. 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 Treinta y cinco. Santi Mina, por favor, métela. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Ay, no puede ser, tío. O sea... Y esto no es hándicap, ¿no? Y esto no es hándicap. Madre mía, otro palo. Minus mal que al final he metido gol. Pero... ¿Habéis visto el transcurso de la jugada? Porque si lo habéis visto... Telita. Telita el gol. Bueno, dos a uno. No, tío. No. Al final del partido hemos perdido dos a uno. Un partido muy asqueroso, ¿eh? Muy asqueroso. A ver si conseguimos tener más suerte en el próximo. Vamos allá. Pues vamos a ver nuestro siguiente rival. Ojo. Vale. Tiene ahí a... Son por la izquierda. Xavi Alonso con 33 de ritmo en medio del campo. Vale. No tiene mal equipo. Nos puede crear problemas. Pero vamos... Vamos a intentar... Vamos a intentar algo. O sea, ganar el partido. Porque lo necesitamos ya para fichar a alguien. Ya lo necesitamos. Venga, Gekas. Gekas, sí. Gekas. Ay, Gekas. Es que le pesa el culo, ¿eh? A Gekas. Les he puesto forma física también a... Ay, Dios. A Diallo y a Santi Mina que lo necesitaban. Valdifiori. Valdifiori. La pone... Madre mía. Pero eso, ¿dónde va? Bien, McDonald. Qué bien, McDonald. McDonald que defina la perfección al segundo palo. Metemos el 1-0 en el minuto 38. Ya era hora porque estaba siendo un partido aburrido de la leche. Valdifiori. Este, pero... Gekas, Gekas. Qué bien, Valdifiori. Valdifiori. Que va a meter el 2-0. Al palo, tío. Ay, Dios. Qué gol más lamentable. Podría haber entrado el primer gol y no entró. Pues ahí está. El 2-0 en el marcador. No sé quién lo ha metido. Ha sido Gekas. O Gekas de rebote. Bueno, Gekas. Un gol es un gol. No está mal. Cuidado que nos puede meter el gol. Y todo en el último minuto del partido. Nada. Balón a las nubes. Y ahí está. Nos llevamos la victoria. Nos llevamos el 2-0. Los tres puntitos. Que nos da derecho. Nos da opción. A comprar un jugador. Además, a ver cuántas moneditas hemos ganado de subir. Ahí está. 2.500 moneditas que nos van a servir para comprar a un jugador. Y bueno, ya estamos aquí. Acabamos de ganar el partidito. Vamos a comprar a Bacali. Que es una bestia. Bacali bestia. 2.600. 2.500 es el más baratito. Pero vamos a comprar el de 2.600. Que tiene forma física. Compramos a este. Y nueva incorporación. En el conjunto. Che. Tenemos ya a Bacali. Que tiene una pintaza. O sea, tiene que estar chetaísimo. Y bueno, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí el rodactu valencia. Espero que os haya gustado. Tenemos ahí historial 4-2-1. De momento vamos positivo. Y espero que os haya gustado. Puntuar con un like si es así. Suscribiros para más vídeos. Y nos vemos en el próximo. Adiós.